Guatemala y Honduras firmaron la adhesión a la campaña Voy a Paso Seguro, con el fin de unificar esfuerzos para afrontar el combate y la prevención de violencia sexual, explotación y trata de personas en contexto de movilidad humana. Voy a Paso Seguro busca informar, sensibilizar, concientizar a los niños, niñas y adolescentes, líderes, autoridades y servidores públicos sobre estos delitos. Autoridades de SBET indicaron que la unión de esfuerzos y compromisos de todos los sectores, las agencias de cooperación internacional y sociedad civil son clave para trabajar en conjunto con autoridades y líderes comunitarios. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.